¡Vamos a cocinar! Chino, espero que este fin te toque, por favor. Yo también lo espero. Pero bueno, papel y pluma porque ahí les van los ingredientes en casita. Anda muy olvidadizo, mi chayniz. Bueno, para los sopes de guisado necesitamos un kilo de masa, medio kilo de frijol molido, medio kilo de cebolla morada, unas ramitas de pasote, un kilo de manteca de cerdo y un kilo de jitomate. Ajá, además de eso vamos a necesitar un cuarto de crema, un kilo de papa, un cuarto de chorizo, un cuarto de queso rallado y tres chiles habaneros. Muy bien, muchachos. Sí, muy bien. Así es. Ya estamos listos, ¿verdad? Ya, yo ya estoy listo. Mi mamá Jenny me puso a cortar la papa. Perfecto. ¿Con qué arrancamos? ¿Cortamos papa primero? Cortamos la papa. ¿Picamos cebolla o cómo se corta la cebolla? Yo voy a picar la cebolla para los frijolitos. Yo puedo ayudarlos en algo. Fer, ¿te parece si te dejo la papa en lo que yo les doy el consejo del chino para que tú la vayas cortando? Perfecto. Antes de seguir cortando, ¿en cubitos o cómo lo cortas? En cubitos. Perfecto. Adelante, el consejo del chino. Venga. El consejo del chino, así que no se lo pierdan. El consejo del chino del día de hoy va con las papas para ayudar a que no nos tardemos tanto haciéndolas. Entonces, tú lo estás cortando en cubitos. Sí. Bueno, eso creo. Sí, sí parecen cubitos, Fer. No, pero está bien. En casa, ya sea que le queramos dejar la cáscara, la piel o no, pero en cubitos los vas a cortar para echarlo al agua hirviendo y en vez de tenerlos cociendo durante una hora, solo va a ser 20 minutos. Ah, me parece perfecto. Eso es más o menos lo que va a tardar. Me parece perfecto. Entonces, eso fue el consejo del chino. Lo que tú haces es eso, Fer. Madre. Oye, papita, esto ya lo voy a hacer. Ah, no, no. ¿Cómo que ya terminaste? Perdón que me atraviesa. Ah, ok. Hay más. No, no, no. Tu labor no es tan sencilla, Fer. Ah, ok. Ah, caray. Ok, perfecto. Oye, Chani, más o menos cuánto cuesta. Es lo que te iba a decir. Chester, qué alegría verte. Igual. En casita, esta receta es muy barata, muy económica. Son solo 170 pesos y podemos alimentar a muchísimas, a muchísimas personas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy vendidor. ¿Se trae alguna bomba para hoy o no? Guay, no, pues de que lo que cocina la prepara. La prepara. Deja que se inspire. Vaya amasando esa bomba. Ok. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. Mamá, Feni, ¿cómo va? Muy bien, yo. Mira, Fer, yo de este lado voy a poner a soprender un poquito de cebolla. Ok. Porque vamos a hacer papas con chorizo. Ahora que se sofreó un poquito vamos a incorporar chorizo. Y bueno, de este lado, mi madre Jenny está haciendo una esquisita salsa. Ok. La salsa que está haciendo, ¿qué es lo que trae, mamá Feni? Tomate, cebolla, se pone a freír en manteca. No lleva nada de agua, es puro jugo de tomate. Lleva su mantequita y se le pone su punto de sal y se le ponen dos, tres habaneros para que llevan. No suelten el picor, que le suelta el sabor del habanero. Ya está, mira. ¡André! Ok, perfecto. Y mira, también de este lado, como podrán ver en casita, ya tenemos nuestra papa que le va a dar ese toque junto con el chorizo que tanto nos gustan las garnachas. Oye, la papa siempre tarda un poquito en cocerse, ¿no? Sí, siempre tarda un poquito más. Si la echamos entera puede llegar a tardar hasta una hora. Pero bueno, como la cortamos en cubito, va a tardar entre unos 15, 20, a lo mejor 25 minutitos. Me parece muy bien. Pero que tenga esa consistencia, que se deshaga en la boca. ¿Ya tiene la bomba o todavía no, mamá Feni? No, pero por lo pronto, mira, hablando de chiles que valen la pena, mira qué hermoso habanero. Se ve divino, se habana una chulada de habanero. ¡Oh, qué hermoso! Ok. ¡Así! ¡Qué rico huele esta cocina! ¿Verdad que sí? Sí, te nos vas a ayudar. Les voy a ayudar, pero a probar. ¡Ah, qué chiquita, no! Manos arriba. ¡Manos arriba, chicos, cuéntenme! Ah, perdón, es la costumbre. ¿Qué hicimos? Vamos muy bien, mi querida Zin, aquí ya tenemos nuestro choricito listo. Ok. Chicharrón aquí picado, que va a ir encima del sope, para que le den una crocancia. Y los frijolitos llenen cebollita, epazote y mantequita. ¡Qué rico! Mamá Jenny, ¿ya tiene mi bomba o no la tiene? ¡Ay, mi vida, pero por supuesto! A ver, voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¡Ah, silencio, silencio en el foro! ¡Silencio! Ya estoy listo. Sope, ¿me pides? Sope, te doy. Dame un abrazo en todo un show. ¡Bomba! ¡Qué bonito! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Qué lindo, qué lindo! Oye, vamos a hacer rato. ¿Cómo vamos con esto, ya? Vamos muy bien, mi querido Fer. Ya estamos montando nuestros sopecitos. O sea, ya acabamos. Ya terminamos, ya estamos listos para alimentar a todos los de la producción. ¡Ah, ok! Me parece muy bien. Mira la cara de todos. Ya todos tienen hambre. Ok. A ver, a ver, yo, yo, yo. A las señoras damas de casa, por favor, es rapidito. Si no lo saben hacer manualmente con la prensa, pero rapidísimo. Es algo sencillo para hacer esos bordecitos. Por favor, con un tránsito, no se queden en sus bellas manos. Muy bien, si se perdió algún paso, vamos con la recapitulación. Claro que sí, mi querido Fer. Ahí les va. La recapitulación del día de hoy son sopes con papa y chorizo. Hay que picar la papa finamente, vamos a hervirla para que se nos coza más rápido. Después la vamos a prensar, un poquito de chorizo y cebolla al comal. Le agregamos nuestra papa, hacemos nuestra masa en forma de sopecito, la ponemos en el comal ahorita. Entonces, en otra olla vamos a hacer cebolla al pasote para hacer nuestros chiles, moldeamos nuestros sopes y solo nos queda montar. Un poquito de frijol por abajo, chorizo y papa, crema, queso y chicharón en polvo. ¿Qué creen? ¡Sobroso! ¿Qué creen? ¿Qué? Tengo una muy buena noticia para todos, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque si alguno se perdió algún paso, se olvidó algún ingrediente, está muy sencillo porque pueden entrar a nuestra página todonshow.tv y ahí tienen absolutamente todas las recetas de chino y de Mariana también. ¡Qué rico! Escritas y en video. Para que vean cómo lo hicimos. ¡Qué bonito momento! Me encanta, me encanta. ¡Bomba! ¿Ya estás listo, Fer? ¿Ya estás listo para probar? Ya estoy listo para probar, por supuesto que sí. ¿Vas a querer con todo? ¡Listo, Fer! Un poquito de cremas. Salsita de tomatillo. Salsita de tomatillo. Es la hizo mamá Jenny para ti porque no pica nada. Perfecto. Ponle ahí salsita de tomatillo. Un poquito de crema. ¡Uy! Un poquito de queso. Veo algunos cuantos babeando por aquí. ¡Más queso, más queso, más queso! Bola de tragones. Y aquí tienes. A ver. Gracias mamá Jenny. Cuidado que está caliente. Voy a probar esta delicia. ¡Sóbrale, sóbrale! Con su permiso. ¡Mmm! ¡Cuidado, sí! ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¡No te preocupes! ¡Hay más! ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! Hay más, hay más. Hay para todos. No vengan, nos amontones, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.